La conexión Dani Carvajal-Lamin-Yamal puede ser una de nuestras mejores armas para llegar muy lejos en esta Eurocopa 2024. Ya lo pensábamos antes de nuestro debut. Estuvieron formidables ante Croacia. Así que ahora llega el momento de que nosotros saquemos un poquito el bisturi para diseccionar a esta pareja. El 3-0 del sábado ante Croacia tuvo mucha historia. No me refiero al resultado general, sino al tercer gol. Dani Carvajal se convirtió en el jugador español más veterano en marcar un gol en una Eurocopa con 32 años y 156 días gracias a un pase del asistente más joven en la historia de España y de la Eurocopa en general. Porque Lamin-Yamal con 16 años y 338 días simplemente saltando al terreno de juego estaba haciendo historia. Más allá de la efeméride y de esta conexión en ese gol, a mí me parece evidente, Adri Nahuel, que España tiene su techo o la forma de elevar su techo en las bandas. Luego hablaremos de lo que no tenemos claro en la banda izquierda, de momento con el Cucurella Nico Williams. Pero en banda derecha, Dani Carvajal y Lamin-Yamal, juntos y por separado, estuvieron formidables ante Croacia. Sin duda. Y los dos deben dar forma al lado fuerte de la selección dentro del sistema. Por un lado está el mejor lateral derecho de la temporada, Dani Carvajal. Por el otro, un extremo que es el futbolista más desequilibrante de la selección con la pelota en el pie. Y es caprichosa de efeméride porque al final les vimos conectar de una manera que seguramente no sea la más habitual, ¿no? El centro de Lamin-Yamal para encontrar a Dani Carvajal. Bueno, es más probable esta forma de conexión que la contraria. Bueno, sí, pero... Es decir, si a ti te dicen un centro de Carvajal a un remate de Lamin-Yamal o al remés, ¿piensas? O sea, creo que este es un gol que se puede repetir o al menos que puede volver a repetirse. No me parece un azar del destino. No, de verdad lo creo porque para entrar a analizar un poquito la conexión, vimos en uno de los partidos previos, no sé si fue el de Irlanda del Norte, ya los he borrado los amistosos previos, lo siento, o el de Andorra, pero vimos a Jesús Navas con Lamin-Yamal. Sí, el de Andorra. Jesús Navas abría mucho el campo pegadito a la línea de Cal y Lamin-Yamal se metía por dentro. Claro, esto con Navas tiene sentido y además Lamin-Yamal puede jugar tanto por fuera como un poquito más por dentro, que es hacia donde yo creo que va a conducir esta carrera que acaba de comenzar, que tiene, insisto, 16 años. Dani Carvajal, que siempre ha sido un lateral bastante académico, ya desde hace unos años, en tiempos de cineíncidad en el Real Madrid, comenzó a meterse un poquito más por dentro, comenzó a aparecer un poquito más en zonas interiores y es un jugador que tiene llegada. Entonces, sé que igual esta jugada no se vuelve a repetir más, pero no me parece tampoco, oye, algo random. A ver, es que lo normal no es que uno asista al otro, sino que entre los dos, que pueden jugar muy bien dentro y fuera, como tú dices, Miguel, se genera en ellos el espacio para ser el pasador, el asistente, ¿no? Para ser el que conecte con el otro lado, ¿no? Con el lado que se suele llamar débil por aquello de cargarlo un poquito menos en el ataque de España. Al final, cuando aparece Lamin-Yamal en la élite, destacamos, más allá de que técnicamente es un prodigio, que tiene esa explosividad que debe tener todo buen extremo, destacamos sobre todo que se equivoca muy poco, que la toma de decisiones es muy positiva comparada con otros extremos que aparecen en la élite, ¿no? Que da la sensación de, oye, que les ves el potencial pero que están un poquito verdes porque no saben cuándo conducir, cuándo regatear, cuándo hacia adentro, cuándo hacia afuera. Hay jugadores muy buenos de 27, 28 años que se equivocan más que Lamin-Yamal. Sí, totalmente. Y creo que esto es algo que tienen en común los dos, que tienen muy buena toma de decisiones y la facultad para combinar el fuera y dentro que te vuelve loco a la hora de intentar defenderles. Es que al final a Lamin-Yamal le conocemos de tan poquito y con tan poquitos compañeros que seguimos descubriéndole. Porque claro, en el FC Barcelona hemos visto a Lamin-Yamal jugando solo. Solo. Aislado. Y esto no lo digo como crítica, sino como idea. Porque creo que Lamin-Yamal aislado puede marcar diferencias. De hecho ha sido de lo mejorcito del Barça de Xavi. Claro, como el lateral derecho era Jules Koundé que realmente de facto en ataque no era un lateral sino que era el tercer central Lamin-Yamal jugaba solo para bien y para mal. Insisto, esto tiene una parte buena y una parte mala. Es simplemente una idea. Con Dani Carvajal siempre va a jugar acompañado. Y en las conexiones lateral extremo siempre yo creo, Adri, que hay como dos posibilidades. Dos jugadores que hablen el mismo idioma, que se entiendan, o dos jugadores que se complementen. En este sentido, el Lamin-Yamal Carvajal es un tipo de conexión del segundo tipo. Claro, bueno, tenemos con Lamin-Yamal las dos. La primera la comentabas tú. Koundé Lamin-Yamal, un futbolista que actúe de central, que protege la espalda de Lamin y que no le obligue a retroceder mucho en defensa, porque Lamin-Yamal viene trabajando bastante. Otro, como en el caso de Carvajal, que además de ser un especialista defensivo, arriba sí puede darle bastantes cosas a Lamin-Yamal. Creo que es una sociedad muy productiva. Es que te lo digo porque Carvajal no es un lateral invasivo. Es decir, quizás si Lamin-Yamal juegas abierto, Jesús Navas, por el tipo de fútbol que tiene, se podrían pisar un poco. Y sería un tipo de sociedad que, oye, podría salir muy bien, pero podría ser redundante. El Carvajal-Lamin no me parece redundante y me parece muy complementario, porque Carvajal es un tipo muy inteligente. Esto lo decía Gundogan sobre el tema de Virsi y de Musiala. De, no, ellos no se tienen que adaptar a mí. Yo me tengo que adaptar a ellos porque ellos son los chavales. Pues seguramente sea Carvajal el que se tenga que adaptar a Lamin-Yamal. Y si Lamin-Yamal en una jugada abre el campo, él se mete por dentro, que lo hace muy bien. Y si Lamin-Yamal, por la razón que sea, media puntea, Carvajal se abre. A mí me parece clave que Carvajal, con sus subidas, consiga dividir la atención del rival. Que no haya dos jugadores encima de Lamin-Yamal, sino que Dani Carvajal distraiga, se lleve una marca y le permita a Lamin-Yamal, en bastantes situaciones, encarar en uno para uno. Bueno, cuantas más veces en Carvajal el Lamin-Yamal al lateral rival, mejor para la selección española. Y esto, yo creo que hay algo que no terminamos de ver, porque creo que Croacia no puso tanto a prueba a España. Pero el hecho de que sea Rodri el que está más cerquita de ellos dos, les puede dar un poquito más de libertad. Decir, oye, tenemos una red de seguridad, podemos ponernos un poquito más creativos, arriesgar un poquito más en el pase. En el caso de Lamin, sobre todo, arriesgar un poquito más con el regate. Creo que es una de las bandas derechas que va a condicionar el planteamiento de cualquier selección que se enfrente a España. Es que, al final, tú lo has dicho, Adri. Lamin-Yamal en el uno para uno es que es muy difícil de controlar. Yo por eso me quiero ilusionar y yo con Lamin-Yamal me quiero dejar llevar. Veremos qué sucede, y lo llevo diciendo desde el principio, porque Lamin-Yamal no nos está gustando por tener 16 años, nos está gustando porque le pones de extremo derecho en la selección española o en el Barcelona, y en los dos equipos, con sus posibilidades, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con sus resultados, pero en los dos equipos, en la mayoría de los partidos, casi el 80-90%, es uno de los tres mejores jugadores. Entonces, claro, es que aunque tuviese 22 años, estaríamos elogiándole. Desequilibra como uno de los mejores con varón al pie. También cuando puede atacar con algo más despacio, moviéndose en profundidad, y yo creo que es inevitable dejarse llevar, dejarse ilusionar por este chico de apenas 16 años. E insisto, creo que Carvajal le puede ayudar mucho. Fijaos como cuando analizábamos el perfil de Lamin-Yamal, cuando irrumpe en la élite, destacábamos que es muy bueno acelerando, pero también muy bueno frenándose, deteniéndose. Cuando empieza la arrancada y se para, déjase con lateral rival. Ahí es donde creo que le puede dar tiempo y espacio a Dani Carvajal para que él llegue desde atrás, se incorpore y ataque los dos juntos. Es que, por ejemplo, en la acción del 2-0 de España contra Croacia, claro, está Lamin-Yamal con el balón pegado a la línea de Cal en el uno para uno. Dices, oye, puede tener la tentación de, oye, yo como un becerro tiro la diagonal, intento marcharme del lateral. Si no regateo, no pasa nada porque me la estoy jugando en una zona… Como Mijailo Mudrik. Sí, 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 tal cual. Y él dice, no, 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 mira, no lo veo claro. Tiene un poquito hacia el medio y ahí encuentra a Pedri, Pedri encuentra a Fabián y Fabián hace la maravilla del 2-0. Es que elige muy bien, tiene una noción muy importante de lo que está pasando a su alrededor y, ya digo, extremos, habilidosos, rápidos, regateadores, hay unos cuantos en la élite, pero con esa gran toma de decisiones que tiene Lamin-Yamal a los 16 años no hay muchos. Que el chico es un elegido, si es que ya está. Luego será lo que tenga que ser porque la vida y el fútbol, oye, no es uno más uno. Es muy complicada. Hay muchos retos que tendrá que superar, muchos obstáculos, como a todos los futbolistas del mundo, que se le pondrán delante y a ver cómo lo regatea. Pero que es un elegido para este deporte, vamos, es que me parece difícilmente rebatible. Esto que comentaba Adri me parece importante, lo de que Lamin puede pararse y esperar a Carvajal porque Carvajal siempre ha sido más de llegar que de estar. En ese histórico Real Madrid de Marcelo y Carvajal, Marcelo era el que estaba, el que producía, Carvajal era el que llegaba. Carvajal está habituado a ser el lateral del lado débil, precisamente por esto. Sin embargo, como ha dicho Adri, en España lo normal es que España crezca por el sector derecho porque, como tú has dicho, Rodri se ubica un poquito más a la derecha que a la izquierda porque Carvajal tiene más peso en el juego de lo que tendrá Cucurella si sigue jugando y porque Lamin ya mal, ahora mismo, es más importante que Nico, Olmo, Baena, Ayose, Ollarzabal o el que quieras poner el mando izquierda. Claro, al final da la sensación de que todo el equipo compensa, que incluso el propio Pedri jugando en la media punta también va donde está el balón, que España es una selección de banda derecha. Esto es algo que hemos visto en otros casos. Veía un dato de los cero ataques que intenta Inglaterra por la banda izquierda en su partido inaugural. Tiraba todo también por la banda de Bukayo Saka. Creo que en el caso de España es incluso más potente. Sobre todo, ya digo, por la capacidad que tienen tanto Carvajal como Lamin de meterse para adentro y que ese hueco lo pueda rellenar cualquier otro futbolista para poder sacudir un poquito del árbol de la defensa rival y encontrar algún espacio donde poder hacer daño. A medida que vaya avanzando la Eurocopa y le vayan cogiendo el punto a España, sobre todo en ese costado, en el Lamin llamado Carvajal, creo que será importante que España no pierda, de todas formas, la amenaza en el otro costado. Si hay alguien que dé esa amplitud, que también tenga el lateral rival un poquito más fijado y que no se genere un efecto embudo donde consigan los rivales defender mejor a España si basculan hacia ese sector. Ahora vamos a hablar de esa banda izquierda, pero antes tú querías destacar también, Adri, el tema de que al final Carvajal salvo ante Mbappé, que hay que ver si juega en banda izquierda o en punta en esta Eurocopa 2024 porque puede haber cambios independientemente del primer partido ante Austria. Carvajal salvo ante Mbappé se basta y se sobra para defender mano a mano a cualquiera. Que cualquiera también le puede hacer daño, que aquí hay jugadores de mucha calidad, pero que ya vimos, por ejemplo, a Carvajal saber sufrir ante Jack Grealish, que es verdad que no está en la Eurocopa, pero que podría estarlo, lo hemos visto durante toda la Champions League. Que oye, que puede tener duelos chulos. Estoy pensando en Rafael Leal, en Soria Ambitz... Que hay jugadorazos, que hay jugadorazos, pero te quiero decir que Carvajal no va a necesitar un gran trabajo de ayuda de la miña mal como quizás necesitaría otro tipo de lateral. Que la mina en este sentido ha crecido, que sabe mucho. Sobre todo está con mucho en... Después de ese tramo de valle que tiene la miña mal en la temporada, cuando llegan las eliminatorias de Champions, creo que él crece y aporta mucho. Es que a mí me parece muy importante porque creo que va a haber tramos, mismamente igual ante Italia, donde España no tiene tanto la pelota. De hecho, es que tuvo menos el balón que Croacia y que la min y Nico, si es que sigue jugando en banda izquierda, puedan no hundir mucho su posición, sino amenazar. Es decir, que Nico y la min no se tengan que preocupar de los laterales contrarios, o de ayudar a su lateral, sino que sean los rivales los que se tienen que preocupar de a ver si me pidan el contragolpe. Eso es muy importante. Y ahí dependes de tus dos laterales para que no necesiten, pues eso, a una segunda cobertura. En la gran mayoría de escenarios, entre la gran mayoría de rivales, creo que Carvajal es un lateral que a nivel defensivo es autosuficiente. No necesita mucho de su extremo para rendir. Tanto por técnica defensiva, como por su compromiso, por su agresividad, por su velocidad, incluso en la reacción. Es el mejor defensor que tenemos. Físicamente es muy fuerte. Claro, yo creo que ahí se puede bastar y se puede sobrar. Dicho lo cual, creo que, como bien apunta Nahuel, la min yamal ha crecido mucho en el último tramo de temporada con el Barça a nivel físico. Aguanta mejor los partidos. Físicamente se le ve ya con otro tono para aguantar también y es un poquito más resistente en los contactos. Así que esto me parece clave, que Carvajal le permita a la min yamal, durante largos tramos de los partidos, si España tiene que defender, que no se peguen las palizas también en defensa. Antes de hablar de la banda izquierda, que sé que tenéis ganas, yo creo que hay que decir que el gran beneficiado de esta sociedad no juega en banda izquierda ni juega cerquita de ellos. Juega de nueve. Es Álvaro Morata. Todavía no ha llegado el gol de Morata a pase de Carvajal, de la min o otra jugada de ellos. Pero me parece evidente que si ellos generan, el que va a convertir es Álvaro Morata. Porque es que además, lo mejor que hace Álvaro Morata es el remate de cabeza. Pero de largo, remate a un toque. Y la min, yamal, y Dani Carvajal, es que centran muy bien y pueden tener momentos de superioridad. ¿Pero no creéis que es una relación que beneficia a todos? Hombre, sí, sí, pero te quiero decir... No, por ejemplo... Pero te quiero decir, si llega aquí un cocinero y con un pinche te hacen una tortilla de patata, ¿a quién beneficia? ¿A quién se la come? Hombre, yo lo digo sobre todo porque el gran debate para sustituir a Morata en casa de que no esté bien son futbolistas como Ferran, como Miqueloy Arzaban... Pues no lo veo tanto. Yo creo que ahí es Morata y José Lu. Es que les beneficia tener un delantero que fije, un delantero que tenga a los centrales entretenidos para darles más espacios. Es decir, al final, tú cuando planteas tu idea de equipo tienes que tener muy claro para quién estás jugando y España juega para los extremos. Ahora vamos a hablar de la banda izquierda, pero que pueda haber atención a la derecha, pero no demasiada porque hay un 9 que se puede desmarcar bien al espacio. Creo que esa zancada, Morata, más allá de las veces que caen fuera de juego, creo que la tiene. Y el tema del remate y la amenaza constante a la espalda creo que beneficia mucho a todas las partes, tanto a la sociedad, la Min Carvajal, como al propio Álvaro Morata, que va a tener más ocasiones. Compro lo de Morata, que es un gran rematador, porque además de ser dos grandes centradores, Carvajal y la Min Yamal, por la precisión, por el golpeo que tienen, centran de maneras muy diferentes. No necesitan los dos ganar línea de fondo para centrar, sino que la Min se puede meter por dentro y centrar, como en el gol de Carvajal. Carvajal es un tipo que sabe centrar muy bien desde el pico del área o incluso un poquito más alejado, así que ahí creo que España tiene muchos recursos para explotar a través del centro. Y por último, banda izquierda. Claro, si España se junte y puede producir en banda derecha, en banda izquierda pueden aparecer huecos. Si la selección rival se despreocupa de nuestra banda izquierda, nos van a defender mejor la banda derecha. Esto es la teoría de la manta, pero aplicada, en vez de de arriba hacia abajo, de lado hacia lado, podríamos decir. El Grimaldo, Nico Williams, no sé si lo vamos a ver. Cada vez parece menos probable, pero yo sí que veo ahora mismo titular a Cucurella, ya decía que tenía esa pedrada con Luis de la Fuente, porque me encaja dentro de la idea de Luis de la Fuente, dentro de las decisiones que ha tomado, dentro del tipo de equipo. ¿Es mejor la teoría de Cucurella que Grimaldo? No lo pienso. Para esta selección, pues bajo el modelo de Luis de la Fuente, cabe la posibilidad. El tema es que Nico no estuvo muy bien, Dani Olmo cuando salió tan poco, yo aún así seguiría apostando por Nico. Creo que con Nico y con la ninja mal va a pasar esto, que puedan hacer partidos de 10 y partidos de 4. La clave es que se alternen hasta el día D, a la hora H, en el que vamos a evitar que los dos estén muy finos. Yo también mantendría a Nico en la banda izquierda, por lo que comentaba antes, por tener otra amenaza en el otro costado, que en todo momento al rival le obligue a estar pendiente de esa banda, y que no sea un extremo barra centrocampista que se mete por dentro, que despreocupa al lateral, que ya es cuestión de los centrales y los centrocampistas, y le permite al rival bascularse sobre la min, Jamal y Carvajal. Dicho lo cual, creo que Cucurella encaja muy bien en ese rol de llegador desde el lado débil, más directo, más vertical. Creo que en algún que otro partido, ojalá pueda hacerlo, Nico igual se tiene que vestir de su hermano, y atacar más veces la diagonal del segundo palo, que él muchas veces centra en el Athletic Club. Y aquí muchas veces se lo dice, que ahí metiéndose el área donde está el dinero. El dinero, sí, sí, se lo dice así, además literalmente. Claro, yo tengo curiosidad por ver qué hace Luis de la Fuente, porque precisamente el partido contra Italia es uno de esos partidos donde tú puedes encoger un poquito el pie y decir, oye, no estaba bien Nico, no estuvo bien Dani Ormo cuando salió, igual un perfil más centrocampista, sobre todo el tema de Baena, puede ser uno de los nombres, no sé si incluso cambiar un poquito el esquema y meter algo más en el centro del campo, creo que puede sentir la tentación y creo que va a ser una buena piedra de toque para saber cuánto confía Luis de la Fuente en un Nico Williams, que para mí tiene que ser imprescindible en este equipo. Estoy de acuerdo contigo, Nahuel, la buena lectura que saco y con esto ya acabo es que fue un 3-0 que nos viene bien a nivel de ánimo, de confianza, para nosotros y para ellos, que prácticamente nos meten octavos, pero además fue un 3-0 que no fue perfecto. Y eso nos hace, porque seguro que Luis de la Fuente y su equipo lo vio, que haya cositas para cambiar y para mejorar. Sí, sí. Esperemos que lleguen esos cambios o esas mejoras, esos matices para Italia. ¿Sabes qué sería perfecto, Miguel? Empezar hablando de un efeméride y acabar con otra. Esto de que... Tú terminas, tú abrochas. Esto de que la Minyamal cumpla 17 años el 13 de julio, el día antes de la final de la Eurocopa, tiene poesía. Sería redondo. Redondo sería. ¿Qué es poesía? Poesía eres tú, Nahuel. Piel de gallina.